Estadísticas y estadísticas de encuestas electorales Excel Ejemplo Parte Número 2 Prepárate respirando profundamente sosteniéndola durante 10 segundos y esperando una exhalación más suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien, porque básicamente lo creamos a partir de una hoja de trabajo en blanco y una presentación anterior. Por lo tanto, puede comenzar desde una hoja de trabajo en blanco hasta la presentación anterior. O puede continuar desde aquí con una hoja de trabajo en blanco si así lo desea. Si tiene acceso a este libro, tres pestañas más abajo Ejemplo Práctica Pestaña de Ejemplo en blanco, en esencia, tecla de respuesta Pestaña Práctica con celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de la práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos, en esencia, desde una hoja de trabajo en blanco, practicando el formato de celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Así que recapitulemos lo que hicimos la última vez, y luego continuaremos esta vez. Así que estamos imaginando que estamos tratando de poner información estadística en Excel que reflejaría los resultados de la encuesta, donde la población de la encuesta en realidad significa que los resultados reales de la población para toda la población que estamos imaginando es del 60%, para el candidato A, así que queríamos pensar en cómo podemos reflejar el azar o el muestreo para tener que ir hacia esa conclusión. Entonces usamos la función de aleatorio entre 1 y 100. E hicimos 10 muestras de 150, usando nuestra herramienta de generación aleatoria, cualquier cosa que tenga un resultado de 60. Y abajo, imaginamos para el candidato A, cualquier resultado generado aleatoriamente de más de 60, dijimos que no estamos para el candidato A, luego usamos nuestro generador de muestras aleatorias, para luego hacer números codificados que luego podríamos probar y ver los resultados de esas 10 muestras de 150. Vamos a usar el mismo concepto aquí. Pero ahora solo practique hacer un cubo más grande, más grande, sacando esto, no solo a 10 muestras, sino que hagamos como 500 muestras, si hiciéramos un montón de muestras, y luego básicamente podemos hacer un histograma sobre los resultados, el porcentaje de resultados de nuestras muestras, y ver cómo comienza a verse si hiciéramos esto una y otra vez. Así que básicamente vamos a construir esto como si estuviéramos en una hoja de trabajo en blanco y básicamente hacerlo de nuevo, simplemente hacer uno más grande, uno más grande aquí. Muy bien, así que hagamos un aire acondicionado delgado, voy a poner mi cursor entre el aire acondicionado y el anuncio y arrastrarlo un poco. Voy a llamar a esta muestra, digamos que esta es la muestra 1. Y luego voy a poner muestra a muestra, podríamos poner la muestra 2, y luego voy a copiar que voy a seleccionar ambas. Pero voy a llegar hasta 500. Así que puedo ver que está contando. Así que voy a ir hasta aquí un montón de veces solo para notar que podemos usar una prueba de Excel con una cantidad bastante grande, ya sabes, relativamente grande de números. Así que traeremos esto hasta aquí. Y va a contar un poco tedioso. Pero mucho más fácil, por supuesto, entonces si estuviéramos tratando de hacer algo como esto a mano, así que ya casi llegamos, vamos a llevarlo a 500. Ahí está. Así que voy a ir al grupo de fuentes de la pestaña de inicio a medida que se selecciona, el cubo se despliega, haciéndolo blanco y negro. Y luego los entraré. Eso es envolver el texto, luego los entraré aquí. Y ahora vamos a reducirlo a 150 de nuevo. Así que diré 1, y luego los derribaremos. 75. Hagámoslo como 75 en el número de personas esta vez, pero lo haremos 500 veces, como bajemos esto y pongámoslo en 75 esta vez. Así que diré 75 solo para cambiarlo. Hagámoslo como 80. Hagámoslo 80. Lo siento, por la confusión. Y luego voy a ir, así que hay un número de muestras que voy a tener, probablemente debería moverlo. Comencemos nuestra cosa aleatoria aquí. Así que los resultados aleatorios que voy a decir son iguales r a n d, y quiero aleatorio entre aleatorio entre y luego, una vez más, la parte inferior va a ser 1, coma, la parte superior va a ser 100, entre 1 y 100, y entrar. Así que obtuvimos 33. Entonces, debido a que está por debajo de 60, estamos imaginando que esto sería un resultado para el candidato, voy a copiar eso hasta el final, feo lo maneja. Y lo copiaremos hasta 80. Así que eso se ve bien. Y luego voy a seleccionar esta área copiada, y voy a hacer clic derecho y copiar o así, voy a pegarlo sobre los números. Así que usaré esos números para ver qué tan lejos vamos. Y puedo hacer clic derecho y pegar lo normal. Y es pegar las fórmulas. Así que pueden ver que las fórmulas están pegando, voy a seguir pegándolas, ya sabes, hasta el final. Así que puedo seguir pegando. Sin embargo, lo perdí. Así que vamos a copiarlo de nuevo, voy a copiar todo esto. Ahora, esta vez, en lugar de ir aquí abajo y usar el controlador de relleno para arrastrarlo hacia la derecha, porque puedo copiar toda la fórmula, lo que quiero y no necesito ver una línea de tendencia como lo hice aquí. Es más fácil no usar el controlador de relleno, pero posiblemente solo copiar toda la columna de números. Y luego voy a seleccionar la primera celda de cada una de cada columna hasta ese 500. Así que se necesita un poco para llegar allí. Pero llegaremos allí, hombre, llegaremos allí solo un paso a la vez. En realidad, esto es como un paso a la vez, pero pasos realmente rápidos. Porque damos pasos muy rápidos, somos rápidos. Y luego vamos a hacer clic derecho y pegarlo. Y boom. Así que ahora tenemos todos estos datos. Sigamos adelante y pongamos una mesa en todo esto. Pondré mi cursor en cualquier celda sin seleccionar más de una celda. Vaya a la pestaña Insertar en el grupo de tabla superior agregando una tabla, y luego estás seleccionando desde AD. Veamos, AD 1, 2, AD 1. Así que seleccionemos todo el asunto y digamos, está bien, se han ingresado tablas. Los platos están hechos, amigo. Lo siento, esa es una línea de película. Siempre me ha hecho reír. Bien, ahora si luego hago clic en cualquier cosa, entonces recálculo. Así que ahora copiemos todo este generador de números aleatorios numerados y péguelo en otra sección de 500 columnas. Pero 123 solo para que ya no tengamos las fórmulas. Así que voy a copiar todo esto, poniendo mi cursor en toda la columna de AD, y copiando todo el camino hacia la derecha, hasta que lleguemos a las 500 celdas que están bien G y aquí. Así que ahí lo tenemos a ti. Y luego voy a hacer clic derecho y copiar. Y luego me desplazaré hacia la derecha esta vez en lugar de para poder desplazarme hacia la derecha, desplazarme hacia la derecha. Probablemente podría haber hecho que mantener presionada la tecla mayús o algo así fuera un poco más fácil, pero luego solo voy a bajar el cursor y mover algunas pestañas y luego pondré esto en la columna TL. Así que voy a hacer clic derecho y pegarlo esta vez 123 solo los valores. Ahora, antes de que termine, también voy a pegar el formato, haga clic derecho y pegue el formato 123. Así que ahí lo tenemos, y luego voy a agregar mi azul. Ahora, otra forma de hacer esto es que podría seleccionar la parte superior, la columna superior, quiero seleccionar todo. Y entonces podría desplazarme hacia la derecha. Y luego todo el camino hacia abajo, manteniendo presionada la tecla mayús y luego seleccione la columna inferior. Observe lo que hizo, seleccionó todo el rango con solo dos celdas y es un poco más rápido, posiblemente a veces y luego desplazándose por allí. Así que entonces voy a o me gusta mantener presionado el clic y luego arrastrar, a la derecha, así que voy a ir a la pestaña inicio grupo de fuentes y presionar el menú desplegable del cubo, quiero ese azul. Si no lo tienes, vas al estándar más colores y lo haces tan azul o puedes hacerlo otro azul si quieres cambiar las cosas. No tienes que hacerlo tan azul. No es un componente crítico del problema. Voy a poner las fronteras alrededor de todo el asunto. Borde en ella. Bien. Y luego desplámonos hacia abajo y pongamos nuestros cálculos en la parte inferior. Así que los cálculos van a ser, voy a decir el porcentaje para A, así que vamos a obtener los ciudadanos para un número para A y voy a tomar todo en esta columna que es 60% o menos y decir que esos votos cuentan, quiero que cuenten esos. Porque esos son los resultados que imaginamos que son para el candidato A. Entonces, para hacer ese poco complicado, la misma fórmula que hicimos la última vez, intentaré hacerlo todo con las pulsaciones de teclas esta vez, así que es igual a contar, contar, cambiar 9, flecha hacia arriba para él, y luego una espera, no cuenta como contar, si cuenta si cambia el rango 9, porque estamos viendo el rango aquí, la flecha hacia arriba comenzó el rango manteniendo mayús y control hasta la parte superior, manteniendo presionado, solo shift down arrow una vez, ahí está nuestro rango, pudimos verlo en la barra de fórmulas en la parte superior, desplazándose hacia abajo. Sin embargo, pudimos ver un poco más claramente aquí abajo. Y luego vamos a decir, coma, cuáles son los criterios, los criterios van a ser menores o iguales, así que tenemos que hacerlo porque ese es texto, tengo que poner las comillas a su alrededor menor o igual que en las comillas, y luego tenemos que poner fin para conectarlo y 60. Y eso debería hacerlo. Así que veamos, si es menor o igual a 60, lo que eso está diciendo. Muy bien. Y luego, si lo es, tenemos 50. Allí, si no es un, así que podría ser, podría ser ya sabes, a de minus, podría ser igual a 80 menos el 50. Pero voy a hacer una fórmula similar. Así que podemos practicar nuestras fórmulas es igual a contar, si corchete, desplazar 9 flecha arriba, mantener pulsado shift y control flecha arriba hasta la parte superior manteniendo pulsado. Simplemente desplácese hacia abajo para que solo tengamos los datos. Y luego vamos a decir, coma al siguiente argumento, el criterio es que tiene que ser, cito, cito, mayor que, y no necesito n igual esta vez, genial, mayor que 60. Así que vamos a decir, entonces, mayor que 60. Y ciérralo, boom, boom, está bien, algo, o, tengo que poner un fin, necesito un final para conectar eso. Está bien, y luego boom. Así que ahí lo tenemos. Y, entonces, el total debe sumar 80 es igual a la suma, cambiar 9 flecha hacia arriba manteniendo presionada, cambiar hacia arriba, nuevamente, sumándolos a AD, y luego agrupar fuentes y subrayar. Echemos un vistazo al porcentaje, porcentaje, el porcentaje para A, así que ese será el 50 dividido por el anuncio. Así que esto equivaldrá hasta el 50 dividido por hasta el anuncio, ingrese, es apto 1, necesitamos porcentaje a pi, esa celda, es mejor que reconozca el porcentaje a fi pestaña inicio, números por ciento a 5. Y luego vamos a ir aquí, el porcentaje, el porcentaje para B va a ser el 30 dividido por sobre el anuncio es igual hasta el 30 dividido por arriba del anuncio, luego vamos por ciento a 5. Así que podemos reconocer los números de la pestaña inicio del grupo porcentual a pi. Y luego pongamos un subrayado mientras estamos aquí. El grupo de pensamiento subraya, y luego el porcentaje total, el porcentaje de tau tau va a ser igual a la suma confiable, debería llegar a 100. Y este es solo un número de doble verificación, algunos en el 63, que 38 sale a 1, necesitamos 2% a 5, para que podamos reconocer el porcentaje del grupo de números a 5. Bien, copiemos los resultados. Así que llegamos a 6338. Así que nosotros si pensamos que los resultados reales son alrededor de 60, lo que tendría sentido porque tomamos una cosa generada aleatoriamente entre 1 y 100. Así que uno pensaría que saldría alrededor, si los resumimos alrededor del 60% alrededor sería 60 o menos. Entonces, si selecciono estos elementos, y los copio, y usemos el controlador de relleno para arrastrarlo, también podría copiarlos por cierto. Pero cualquiera de los dos métodos es probablemente igual de bueno. Porque tengo que ir todo el camino a la derecha de todos modos para como 500 celdas, que está muy a la derecha aquí. Así que vamos a dejarlo correr allí. Observa cómo se ralentiza hasta el final y te ayuda. Así que ahí lo tenemos. Ahí están nuestros números. Hagamos todo esto. No, no debería haberlo hecho. Hagámoslo todo bien. Azul para la parte inferior. Haz que todo sea azul, como ha sido nuestra costumbre para la parte inferior aquí para los resultados en los que estamos actualmente. Queremos resultados. ¿Qué significa eso? Significa que obtiene resultados de níquel magara. Bien. Ha tardado mucho tiempo en llegar a la derecha, ahí va, finalmente, y luego la pestaña inicio, grupo de fuentes se despliega en azul oscuro. Y luego y luego lo bordearemos y el blanco para las letras. Bien, si miramos estos números aquí, el porcentaje de foros, se esperaría que estuvieran rondando el 50%. Derecha. Así que ahora tomemos todo esto, todo esto, lo siento, rondando el 60%. Tomemos todo este conjunto de datos y convirtamos en un conjunto de datos alineado verticalmente. Así que me estoy desplazando hacia la derecha, así que quiero tomar este porcentaje para un y hacerlo vertical. Así que voy a seleccionar todo esto de nuevo. ¿Realmente vamos a hacer esto? Sí, no es que vamos a hacer esto de nuevo, vamos a tomar todo esto. Y, por cierto, podría ser un poco más rápido si selecciono estos, y luego floto hacia la derecha. Y luego voy a fregar a la derecha a la derecha, fregar a la derecha, fregar a la derecha y luego mantener presionada la tecla mayús, y luego boom. Así que eso lleva todo un poco más rápido. Control C para copiar o clic derecho y copiar. Y luego voy a subir a la cima aquí. Paginación hasta la cima. Voy a pegarlo aquí en alguna parte. Pongámoslo en una MMU suena como un nombre de hermandad o algo así, no lo sé. Es el AMU. Entonces y luego, vamos a pegarlo. Solo 123 pegándolo 123 y luego lo voy a copiar. No voy a formatearlo todavía. Solo voy a hacer clic derecho y copiar y luego pegarlo en un clic derecho y pegarlo especialmente. Pegado especial tras, transponiendo los números, transponer por favor. Y luego vamos a porcentuar una pelea mientras se destaca. Pestaña de inicio, números porcentrifí. Ahí vamos, y luego voy a eliminar todas estas cosas, esto ya no es necesario. Has cumplido tu propósito, serás eliminado. Haga clic derecho y hágame. Bien, está bien, voy a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes y hacer esto en blanco y negro. Así que este es el valor esperado, que creemos que es 60.6, y luego lo desafiaremos por ciento para que podamos reconocerlo. Grupo numérico porcentrifí y este es el div div de ferens para n, que va a ser igual al 63 menos el 60. Ahora, para conseguir que esos 60 se copien. Voy a decir que es igual al que está encima, de modo que lo copia y luego también voy a desafiar esto por ciento. Así que el número de la pestaña de inicio porcentrifí la diferencia, necesito desafiarlo por ciento el número de pestaña de inicio porcentrifí, voy a copiar esto una vez para igualarlos. Así que ahora tengo esos dos, esos dos eventos, voy a seleccionar estos dos ahora. Y podría simplemente hacer clic derecho y copiar eso, o puedo poner mi cursor en el controlador de relleno y arrastrarlo hacia abajo. Vamos a copiarlo porque eso será para poder copiar esto en lugar de usar el controlador de relleno, solo para ver por qué estoy copiando fórmulas hasta el final. Así que debería funcionar porque no es como una tendencia que estamos haciendo. Entonces puedo ir hasta el final. Hay 500 de ellos aquí abajo. Es un poco mucho. Y entonces vamos a decir clic derecho y pegar. Así que ahí lo tenemos, pongamos algunos encabezados, formato, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, centrémoslo. Y ahora podemos ver que saben que vamos a tener algunos arriba y otros abajo en nuestro conjunto de datos. Vayamos hasta el fondo. Y digamos que tomé el promedio de los 500 resultados completos. Así que ahora voy a decir que este va a ser el, el promedio igual al promedio control o, mover nueve flecha hacia arriba, mantener presionado el control shift hacia arriba manteniendo presionado shift hacia abajo y ahí está nuestra fórmula en la barra de fórmulas y entrar. Sea la 1 hasta que por ciento afí en la pestaña inicio, grupo de números, porcentaje afí para reconocer, y luego voy a agregar algunos decimales. Así que no es exactamente el 60%. Pero debería salir bastante cerca de lo que pensarías. Y dado el hecho de que teníamos, ya sabes, muestras de anuncios que sumamos de 100 a 500. Y lo hice 500 veces, ¿cierto? Así que vayamos, vayamos hasta la cima de nuevo. Y, y hagamos historia. Hagamos esta pestaña de inicio azul y bordeada, Fan Crew bordeará el azul un Fiat azul, una lucha para embellecerlo, ahí está. Y, y luego tal vez hacer esto en blanco y negro, no lo sé. Muy bien, hagamos un histograma de nuestros porcentajes ahora. Así que ahora podemos, puedo seleccionar todo esto, podría seleccionar todos mis datos, voy a decir control, shift hacia abajo y luego shift hacia arriba para no recoger el promedio allí abajo. Y luego voy a aguantar. Déjame hacer eso de nuevo, espera. Así que control, mayús hacia abajo y luego hacia arriba, y luego control retroceso para volver a la parte superior, puedes arrastrarlo y seleccionarlo. Pero solo estoy tratando de enfatizar algunas de las pulsaciones de teclas que podrían hacer un poco más fácil si está utilizando muchos datos. Entonces, podemos ir a la pestaña insertar en la parte superior, y trazar el histograma de su dedo del pie, el gramo alrededor de su dedo del pie. Está bien, eso es estúpido. Así que pueden ver aquí que todos los resultados oscilan alrededor de lo que esperaríamos, ¿cierto? Pensaríamos que estaría alrededor, como todos nuestros resultados serían alrededor de 60, ¿pensarían verdad? ¿Por qué? Porque ese es el centro de población real. Y para que puedan ver que, a medida que construimos más datos, esperarían que los resultados se vieran algo como esto, podríamos obtener algunos resultados aquí en alguna parte. Note que lo hicimos, ya sabes, tenemos estos resultados de 41. Y estos resultados están aquí, pero uno esperaría que comenzaran a poblar una forma que se vea así, dada la naturaleza de los datos que estamos reuniendo y el punto central es que el punto central real es la población de los años 60. Entonces, cuando tomamos al azar un montón de muestras, 500 muestras en este caso, y mira los resultados promedio de todos ellos, comenzamos a obtener la forma de un histograma, así. Así que simplemente eliminaré el título ahora. Y podrías cambiar el tamaño de los cubos aquí abajo. Recuerde, si hago clic en estos elementos, este es el valor predeterminado que nos dieron, con el número de contenedores siendo 15. Así que podrías ir aquí y decir, bueno, tal vez quiero que el número de contenedores sea de 20 o algo así. Y comenzaremos a cambiar el conjunto de datos. Si lo bajas a 210 vas a obtener una apariencia diferente si vuelves al automático, entonces tienes los cubos automáticos automáticos. Así que esa es la idea general. Haremos un par de ejemplos más con nuestros conjuntos de datos en futuras presentaciones. Haremos un par de ejemplos más con nuestros conjuntos de datos.